Largaron el premio Mr. Shake. La indicatoria de los 800 metros pasa a comandar la carrera. El 7 con ventaja sobre el 5. Arrimándose la puntera lo hace el número 4. Más atrás viene ganando terreno rápidamente. Busca los puestos vanguardia. Número 6 abierta el 8. Por dentro el 3 abierta el 1. Enfrenta ya la demarcación de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el 7 en la delantera. Gana terreno rápidamente por el lado exterior de la pista. 6 por dentro el 4. Más atrás viene corriendo el 5 del fondo. El 3 abierta larga carga el 1. Descuenta ya los últimos 400 metros para el disco. Siempre con la competidora. Por dentro se manda rápidamente. Busca la vanguardia. El número 3 atropellado. Abierta la hace el número 1. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Viene dominando la carrera. El 3 le va estirando ventajas al 7. Y al 1 descuenta las competidoras. Los últimos 50 metros para el disco. Con el número 3 en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 3. Claras son las ventajas. Por dentro 7. Abierta el 1. Vas atrás el 2. Y cruzaron el disco.